Abogada exhibe a Cristian Estrada por no querer pagar la manutención del hijo que tuvo con Ferca. Durante una emisión del Real Edition de Telemundo, La Casa de los Famosos, el exfutbolista Cristian Estrada desató una controversia al hablar sobre su exesposa, Ferca, y su hijo Leonel. La disputa legal entre Cristian y Ferca en relación con la manutención de su hijo ha sido un tema controversial. Según afirmaciones de la actriz, Estrada ha descuidado sus responsabilidades financieras y ha sido ausente en la vida de su hijo. En un momento de vulnerabilidad en la casa de los famosos, Cristian expresó su opinión sobre la situación, insinuando que no debería ser necesario pagar 50 o 70 mil pesos para ver a su hijo, implicando que su mera paternidad debería garantizar ese derecho. Sin embargo, la abogada de TikTok, Marcela Torres, intervino para aclarar el panorama legal. Explicó detalladamente la importancia de la pensión alimenticia, y señaló que Estrada está legalmente obligado a contribuir económicamente al bienestar.